Déjame, porque hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas y viniese junto a mí porque estoy de ti y te quiero como antes mucho más Déjame, porque te quiero todavía Porque este amor me tormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas y viniese junto a mí Porque estoy de ti y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas y viniese junto a mí Porque estoy de ti y te quiero como antes mucho más Mucho más quente Voy a pedirte de rodillas Amén Amén